Estoy tomando algo de vos, permeable a tu toxicidad Deformando mis ideas, para poder seguir En la dulce incertidumbre, transpiro de ansiedad Por no saber dónde terminas tú, y dónde empiezo yo Y si nunca me escuchaste, quizás me lo imaginé Lo intenté cuando intentaste, que lo intenté otra vez Esa cosa que me diste, apenas me consoló Dame, algo real Dame, algo con que soñar Estar tomando algo de mí, permeable a mi toxicidad Deformando mis ideas, para poder seguir En la dulce incertidumbre, transpiro de ansiedad Por no saber dónde terminas tú, y dónde empiezo yo Y si nunca me escuchaste, quizás me lo imaginé Lo intenté cuando intentaste, que lo intenté otra vez Esa cosa que me diste, apenas me consoló Dame, algo real Dame, algo con que soñar Me NFT, hasta todo cualquier Por no saber como si no mudó Dame algo real Dame algo con que soñar Dame algo real O por lo menos dame algo con que soñar Matar morir sin fingir, sentir, querer de nuevo siempre Dame más